Hola gamers y bienvenidos a un nuevo episodio de DinoCovs Games Room Donde terminamos los juegos antes de reseñarlos Y luego decidimos si vale la pena jugarlos o no Y como todos los años, para Halloween Despierta nuevamente el DinoCov De su largo letargo Para traerles una reseña de un juego de horror Y como ya saben, se nos acabaron los juegos de Silent Hill Solo queda Book of Memories para el PSP Pero, mírenlo nada más Esto no es un Silent Hill Si valiéramos este tipo de cosas, entonces ¿Debería también reseñar el pachinko? Ni les pregunto porque van a decir que sí Pero bueno Preguntando a las redes sociales Ustedes me recomendaron que revisitaramos al Papá de los juegos modernos de horror y sobrevivencia El que todo lo inició Resident Evil O el residente maligno para los hispanoparlantes Un juego que cualquier entusiasta del género de horror y sobrevivencia Debe probar Esto si quiere realmente denominarse fan del mismo Y no es tomándose el pelo Si bien pueden haber juegos que se consideran como precursores del género Como Alone in the Dark O Sweet Home Este fue el que cambió el panorama y lo puso en el mapa Lo cual resulta curioso también por su desarrollador Que hasta el momento era mejor conocido Por sus plataformeros y juegos de pelea Así las cosas, viajemos al año de 1996 A visitar este clásico de clásicos Ah, y de entrada me siento como en casa ¿Qué tal esa voz que te recibe al mundo de Resident Evil? Resident Evil Es hermoso El residente maligno nos lleva a la ciudad mapache En donde están pasando cosas extrañas Como ataques extraños de criaturas desconocidas Personas desaparecidas Y signos de canibalismo Y como la ciudad mapache está tan reputada Entonces envían a investigar a dos equipos del escuadrón de tácticas especiales y rescate Conocido como Stars por sus siglas en inglés Que si, muy profesionales y todo Pero el primer grupo llega y desaparece inmediatamente Así que envían al segundo grupo de las estrellitas Al escuadrón alfa Y tan pronto llegan a la zona Son atacados por... ¿Perros rabiosos? No pues, no sé ustedes Pero para ser un equipo policial profesional No sé cómo no pueden atender a un par de perros Y aquí podemos ver la famosa escena de introducción al juego Que sí es un festival del cringe Pero es hermoso para mí Una verdadera revolución si lo piensan Pues viene de un interés legítimo de Capcom De llevarnos a una historia más madura y creíble Y al ser limitado todavía el poder de las gráficas generadas por computadoras Qué mejor opción que actores de la vida real Dato curioso Si en blanco y negro por la censura Puesto que no se consideró prudente mostrar tanta sangre en el video Lo cual me parece... Asombroso Y sí, de nuevo los actores no son los mejores del mundo Ese Joseph de Jill ¡JOSEPH! Es muy gracioso ¡JOSEPH! Y me encanta cuando se va al helicóptero Que quedan todos como tristes ¡No! 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 ¡Vamos! Creo que no son conscientes de la gravedad de la situación El caso es que este intro es de las mejores cosas del mundo de los videojuegos Pero bueno, algunas de las estrellitas terminan en una mansión por el correteo de los perros Cosas que seguramente también te pasaron a ti cuando era chamaco Porque a quien no lo correteo un perro de pequeño El equipo es liderado por Albert Wesker Que según el manual es un tipo cool Por su peinado y las gafas oscuras Observe muchachos la cumbre de la belleza de los noventas Al iniciar deberás escoger entre dos posibles personajes Jill, que de acuerdo con el manual es una joven soldado inteligente Y con altas convicciones morales No pues, la pintan como una monja pero ok Y por otro lado está Chris Un soldado medio rebelde Que tiene mucha vitalidad según el manual Y escogeremos a Jill porque Nada más mírenla Y porque Chris es como medio inútil No tiene la habilidad de abrir cerrojos Y tiene menos espacio de inventario Claro, tiene más vida Pero ya verás que tendrás suficiente oportunidad de curarte durante el juego En todo caso, la idea es que hagas por lo menos dos pasos por el juego Con cada uno de los personajes Ya que cada uno tiene una historia un poco diferente Esto ayuda a la rejugabilidad Y es algo que se volverá un sello de la franquicia en el futuro A lo largo de nuestra aventura También nos acompañará Barry Que es el más experimentado miembro de las estrellitas Aunque según el manual tiene problemas con su familia Y puede sonar o verse deprimido de vez en cuando Y acá empieza el juego como tal Y se ve extremadamente cuadrado Los escenarios lucen súper comprimidos Como si alguien les hubiera sacado una foto Con un Nokia 7650 Y me encanta Para la época de su lanzamiento Este era uno de los juegos más hermosos jamás creados Ustedes saben que me encanta este arte De los juegos primigenios de las tres dimensiones Esta generación me parece que se ve hermosa Aunque no necesariamente bonita Nos transportan el tiempo a épocas en donde las limitaciones Generaron toda clase de innovaciones en el medio Lo cual es Asombroso Así que si eres un tipo que solo le gustan las cosas que se ven bonitas Tal vez deberías mirar a otro lado El juego empieza en el pasillo principal de la mansión En donde nuestros héroes están por ahora a salvo Luego de escuchar un disparo Jill y Barry se dirigen al comedor Mientras que Wesker se queda cuidando Aquí tomas el control por primera vez de Jill Y son controles de tanque Pero bueno Ustedes también ya saben que opino de los controles de tanque La gente los critica como si fueran la peor cosa que ha pasado en el universo Me late es que más bien son como bebés con sentidos que están acostumbrados a que el juego se maneje solo Pero en realidad no tiene lío Y es un esquema necesario para la forma en la que se presenta el juego Con una cámara fija Yo personalmente me siento como en casa Y ese aspecto no debería ser difícil de aprender En caso de que seas un novato No te dejes convencer de que es imposible o difícil Por los haters Mientras Barry continúa su investigación Puedes empezar a chismosear la casa Y pronto te encuentras otra de las escenas cinemáticas más famosas del mundo de los videojuegos Diría yo Icónica Este breve clip de meros segundos que muestra a un zombie comiéndose a un miembro en el equipo Bravo Ha tenido más impacto que todas las películas de Marvel desde Endgame combinadas Claro, hoy en día da es como risa porque el zombie más parece a alguien haciendo un pésimo cosplay del Joker de Jerry Leto Pero para la época fue una revolución ver algo de esta naturaleza en un videojuego Algo cruel, maduro y terrorífico para muchos de nosotros Es tu primer encuentro con un zombie Pero no te asustes Todo tiene una solución Que en Resident Evil es llenarlos de plomo La mecánica de disparo es muy sencilla Con un botón apuntas tu arma Y con otro disparas La idea no es coger a todo lo que veas a disparos pero... Ya me conocen El juego tiene varias armas a tu disposición Y por alguna razón te dan un cuchillo al principio Que la verdad no sirve para nada Pero por supuesto vas a ir encontrando nuevas armas como la escopeta o la bazooka Las cuales serán muy divertidas de usar Por la munición no te preocupes Vas a encontrar suficiente para mandar a la otra vida A todo lo que respire en la dificultad estándar También puedes encontrar tipos de munición diferente Pero la verdad no le paré muchas bolas a eso Supuestamente hay unos tipos de munición que afectan más a ciertos enemigos Pero la verdad yo solo soy un gatillo alegre No tengo tiempo para pensar en estas cosas Una cosa que me llamó la atención Es que los muertos no reviven Lo cual suena como medio pendejo Porque estamos hablando de zombies Pero sí Cuando acabas con cualquier adefesio No volverá a reaparecer más adelante en el juego Lo cual hace más fácil la exploración Otra cosa es que a veces piensas que están muertos Y te meten tu mordisco por confiado Por lo que un tiro de gracia será necesario Al volver con Barry Te atacará nuevamente un zombie Y rápidamente Barry le volará la cabeza Debes avisarle a Wesker Así que vas a buscarlo Pero el tipo ha desaparecido convenientemente Inmediatamente el juego te llevará a tu primer escenario de acertijos Para enseñarte las mecánicas Acá debes empujar una escalera Para obtener el mapa del primer piso de la mansión Y empujar cosas para hacer cosas Se volverá algo bastante recurrente Aquí también podrás encontrar tu primera cinta de tinta Que será el ítem que te ayudará a salvar tu progreso Eso quiere decir que no puedes salvar las veces que se te dé la gana Lo cual puede ser extraño para los más jóvenes Esto contribuye significativamente a la dificultad Y un poco a la frustración Pues no podrás estar andando por ahí Creando ambientes seguros Será mejor que elijas con cuidado cuando salvas Si vas por ahí muy confiado de que no te vas a morir Y te mueres Tendrás que recorrer todo lo que hubieras hecho Desde la última vez que salvaste La forma de salvar es usando la cinta de tinta Y los más jóvenes se preguntarán ¿Qué es eso? Pues esta es la tinta que usan las máquinas de escribir de juego Y que en la vida real funcionan de la misma forma Esto es, interponiéndose entre el papel y las palanquitas con las letras Para marcar la hoja según la tecla que utilices ¡Maldita sea! ¡Estoy viejo! Luego de salvar podrás seguir explorando la casa Y pronto te encontrarás con tu primer susto Que es un perro saltando por la ventana Ustedes dirán No, pero qué pendejada es esta Pero a mí sí me pegó mi susto Aún ya habiendo pasado este juego antes Siendo sincero ya que uno ha vivido cosas como Silent Hill Y otras cosas que asustan Se podría decir que este juego no da miedo Es más Los zombies más que miedo dan es como risa a veces Pero sí te mete tus sustos de vez en cuando O más bien te sorprende cuando menos lo esperas De alguna forma como ya estoy acostumbrado Y ya soy un maldito anciano Como que no me pone nervioso el juego Pero para la época era verdaderamente aterrador Así que si tu objetivo es sentirte horrorizado Tal vez es mejor buscar otras alternativas Seguirás explorando la mansión Y pronto llegarás a una habitación En donde se empezará a caer el techo Lo cual será un tema recurrente en tu partida Y es que en esta mansión No solo hay zombies y monstruos extraños Sino muchas cosas que no son normales En especial para una casa Y es que está llena de trampas Como techos que se caen O salas que se llenan de gas Creo que a los arquitectos Básicamente les faltaba un par de tornillos O eran unos desadaptados Ya veremos más adelante otras cosas Que no hacen sentido Como por ejemplo Que para abrir ciertas puertas Necesitas... ¿Piezas de joyería? En fin El caso es que en esta escena Barry te salva Y aquí viene otro de los momentos Más emblemáticos del juego Y es que te dice que Casi te conviertes en un sánduche de Jill Oh Dios La entrega de esa frase es... Épica Me imagino al actor al leer estas líneas como ¿Pero qué diablos está pasando? Aquí ya empezarás a recibir otras armas Como por ejemplo la escopeta Y te percatarás de otra de las mecánicas Importantes del juego Que es la administración de tu inventario En efecto En lugar de poder portar Todas las armas habidas y por haber en el universo Deberás tener en cuenta Los límites de tus propios bolsillos Esta es una mecánica También supremamente interesante Porque al final del día Lo que significa es que Debes ser cauteloso Con lo que decides portar contigo Porque lo habitual será Querer tener un buen surtido de armas Y de munición Junto con ítems de cura Para poder sobrevivir Pero lo cierto es que Eso no será posible Porque si no tienes espacio No podrás superar los acertijos Ya que no podrás portar los ítems Que te ayudan a resolverlos En ese sentido Gran parte del juego Es ser estratégico Si llevas muchas armas No tendrás suficientes espacios Para poder avanzar Pero tampoco para curarte Y si llevas muchos ítems Para poder avanzar Puede que te quedes sin munición En cualquier momento En fin Es una excelente mecánica En mi opinión Que te pone sobre tus pies Para siempre estar atento A qué tienes que llevar Y para qué lo llevas La pregunta entonces sería ¿Y qué haces con los ítems? Pues en las salas de guardado Podrás encontrar una caja mágica Que reta todas las leyes De la física Dado que se interconectará Con cualquiera de las demás cajas Que se encuentran A lo largo del juego Al diablo el virus Teo y los zombies El gran misterio Es cómo funciona Esta caja mística Así podrás guardar tus ítems Y poder disponer de ellos En cualquier momento En el futuro En pocos instantes Te encontrarás Con el primero De los acertijos Que te pondrá En el camino del juego Aquí encontrarás Una sala de pinturas El acertijo consiste En colocar los cuadros En el orden adecuado Según las pistas Que te dan Si no lo haces bien Los cuervos Te comerán vivo Ah Y ustedes ya me conocen Amo este tipo de cosas De pequeño Era alucinante Resolver los acertijos Y sentirte Un maldito genio A pesar de lo poco Que hablábamos inglés Pero para mí Este es el corazón De este tipo de juegos Y de las partes Que más disfruto de ellos Literalmente Poner tu mente a trabajar Es como un juego De point and click adventure Pero En tres dimensiones En general Los acertijos del juego Consistirán simplemente En abrirte camino Por las diferentes áreas Accediendo a las diferentes Zonas Encontrando ítems Para utilizarlos En ciertos lugares Y así poder avanzar En otras palabras Cada zona del juego En sí misma Es un gigantesco acertijo La mayoría de las soluciones Son fáciles Pero de vez en cuando Te encontrarás uno Que quedas como What the fuck Como este En donde encuentras un emblema Pero al removerlo Se cierra la puerta Provee varias soluciones Y rutas alternativas Como recurrir a la violencia Y romper el vidrio Que rodea el sitio Pero debes usar un ítem Que encuentras Casi al principio De tu partida El cual literalmente Había olvidado También puedes llegar A ser frustrante Que intentes una solución Pero la misma No registre Porque debes estar En la posición exacta Para utilizarla Si estás un pixel Fuera de lugar Simplemente el juego Se negará a atender Tu instrucción Y pensarás Que no es la correcta Pero es el juego Simplemente tratando De hacerte la vida difícil En ese sentido Si tienes una sospecha Será mejor Que intentes varias veces La solución Por si las moscas Después de explorar El ala oeste De la mansión Y sobrevivir A los zombies Retornarás Al pasillo central De la casa En donde te reencontrarás Con Barry Quien te dará Una pieza de información Muy importante Te dirá Que hay algo raro En la mansión No pues No me digas No me había dado cuenta Barry Luego Barry Se abre el parche De nuevo Y puedes empezar A explorar El ala este De la mansión Navegar por la mansión No es realmente difícil Pero el mapa Es incómodo de utilizar Puesto que está Un poco escondido Dentro del menú Lo otro es que En sí mismo El mapa no ayuda No deja pistas Sobre lugares de interés Puntos de guardado Ni refleja En qué sentido Estás orientado Así que tendrás Que hacer bastante uso De tu memoria Para llegar Por ejemplo A un punto de guardado O a una sala Donde hay un acertijo Pendiente de resolver Esto podría ser frustrante Para algunas personas Pero pues realmente No es que estés así como ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Qué debo hacer? Pero a veces Darás vueltas innecesarias Buscando una habitación En específico Recuerden Estos juegos Son al estilo De la vieja escuela Y en ese sentido La prioridad No es ayudarte En todo caso Ya para el final Te sabrás la mansión Mejor que tu propia casa Bueno Mi choza no es tan grande Pero Entienden la idea Pronto encontrarás Un poco de manchas De sangre Y deberás seguirlas Para encontrar A otro miembro del equipo El cual ha pasado A mejor vida Lo que no significa Que no puedas saquear El cadáver Que contiene Una bazooka Eso sí Nada es gratis Y los cuervos Buscarán asesinarte Por tu irrespeto A los muertos Eventualmente Eventualmente te encontrarás Con otro miembro Del equipo bravo Richard Que te dirá Que No me digas Al Ricky Al parecer Lo mordió Una serpiente Por lo que Tendrás que hacer Tu mejor esfuerzo De speedrunner E ir por un suero Para curarlo Pero no importa Si eres Sonic Que la erizo Igual el tipo Va a estirar la pata Ya en este punto Deberías tener sospechas De que algo siniestro Se te viene Pierna arriba Y encontrarás A la serpiente Que mordió al tipo Y es una serpiente De 20 metros Perdón O sea Por un mordisco De esta cosa Tu menor preocupación Debería ser El envenenamiento Este es nuestro primer jefe Y la verdad Dado que los controles No son exactamente responsivos Será una pelea Que tal vez Deba repetir Un par de veces A propósito La serpiente Se llama Bostezo ¿Por qué le ponen Un nombre tan tierno A semejante abominación? Y aquí también Hay un tema Que vale la pena resaltar Y es que Nada te advierte De que viene un jefe En juegos más modernos Cuando te dan Muchas chunches Y munición Y medicinas Sabes que viene Algo que requiere Tu atención Pero acá son Completamente sorpresivos Por lo que Por lo general Estarás más preparado Y vas a pasar Un mal rato No lo sé Tal vez deberían Darle aún Unoprista o algo Pero de verdad Es completamente sorpresivo Es decir Estás muy tranquilo Confiado Bajo de munición Porque ya arrasaste Con media casa Y de repente Te sale un jefe Y te destruye Y será mejor Que no mueras Porque vas al punto De salvado Y quién sabe Hace cuánto tiempo No guardabas Esto puede ser También bastante Frustrante Después de llenar De plomo La serpiente Si te ha mordido Que seguramente Sí Estarás en el estado De envenenamiento Una mecánica Que verás de vez en cuando Pero no mucho Para curarte Necesitarás la hierba azul Pero por efecto Del veneno Caerás Y despertarás En la sala En la sala médica Al parecer Barry Te salvó De nuevo Ahora bien A la pregunta ¿Para qué día Les diste todas Estas vueltas Por la mansión Fuiste atacado Por miles de alimañas Y casi mueres En sus estúpidas trampas Todo esto Para obtener Cuatro ítems Que te ayudan A desbloquear La puerta Que te sacará De la mansión Hacia el jardín Literalmente Diste vueltas Por horas En esta choza Solo para abrir Una puerta Que no parece Ni reforzada Pero bueno Ahora tendrás Acceso al jardín Que no sé Si sea a propósito Pero acá Se empieza a notar Otra falencia Del juego Relacionada Con los ángulos De cámara La cual consiste En que no puedes Ver literalmente A los enemigos Que tienes al frente No ocurre Con demasiada frecuencia Pero sí Las suficientes veces Como para encobronarte Un poco Ahora Esta parte La verdad Me pareció Un poco más creepy Porque pues Nada más miren La oscuridad El ambiente abierto Me parece Más peligroso Y aterrador Acá deberás Al igual que En las anteriores Oportunidades Abrir de camino Mediante la resolución De acertijos Relacionados Con los niveles De agua De un estanque Cercano Esta parte También caía En cuenta De la cantidad De tropos Que tiene el juego Y que repiten Los demás juegos Que fueron lanzados Después del Resident Evil En particular El manejo de inventario Y tener que checar La descripción De los ítems Para poder Obtener pistas Es algo que me parece Muy bien pensado Y que no recordaba Que se hubiera implementado Desde acá Bueno Supongo que no hay Que arreglar Lo que no está dañado En todo caso Esta zona es corta Y rápidamente Te encontrarás En la casa Del guardián De la mansión Lo primero Que te darás cuenta En esta zona Es que hay un monstruo De tentáculos cerca Que literalmente Te quiere molestar Lo cual es una pista De lo que encontrarás Más adelante Por lo demás Será la misma dinámica De la mansión Solo que Con araña Aunque sin molestar Las arañas Son como del tamaño De un ternero O sea ¿Qué onda con esto? Se están tomando Su buena proteína Ah Y acá también Encontrarás A un temible enemigo Las abejas Por otro lado En esta sección Deberá resolver Uno de los acertijos Que me pareció Más interesante Y es tratar De empatar Los movimientos De este teclado Con una secuencia lógica Para mí fue como Resolver Como un cubo De Rubik No caí en cuenta Pero el juego Te dice en otra parte Cómo se resuelve Este acertijo Pero Ya saben No estoy tomando nota De todo lo que sucede En el juego Así que resolverlo Sin la pista Fue aún más interesante Retador Y satisfactorio Pronto descubrirás Un mini laboratorio Debajo de la casa Del guardia Y una parte Se encuentra inundada En esta parte Encontrarás A un tiburón Zombie Ok Esto ya se está Volviendo como ridículo ¿Para qué diablos La corporación Hombrela Necesita un tiburón Zombie Y más bien Córrele Porque este tiburón No está tomando del pelo ¿Pero qué es peor Que un tiburón zombie? Una planta zombie Y yo pensé Que solo los Resident Evil Nuevos Eran como medio ridículos Y esta mata Tampoco está tomando del pelo La misma intentará Desvivirte rápidamente Pero llegará De Gran Barry A tu rescate Pero bueno Luego de pasar Todas estas vicisitudes Encontrarás Lo que viniste a buscar Una llave Si Todo este mierdero En la casa del guardia Solo te ayudará A conseguir una miserable llave Para poder seguir Abriendo puertas En la mansión A la salida Te encontrarás con Wesker Que no es para nada sospechoso Pero hasta sorprendido estará ¿De qué diablos estás haciendo ahí? El caso es que le ordena a Jill Regresar a la mansión Al volver a la mansión Ahora estará infestada De un nuevo tipo de enemigo Los Hunters Tu pistola ya no sirve para nada acá Así que será mejor Que hayas guardado Tu munición de escopeta Porque en esta parte Aumenta la dificultad del juego Notoriamente Los Hunters Son un fastidio Por la forma en la que atacan Que de alguna manera Conectan golpes En combo Y te paralizan Sin que puedas reaccionar Así que si logran atraparte Casi que será una muerte segura Pero no me puedo molestar Tanto con ellos Hay una escena cinemática Muy graciosa En donde el Hunter abre La puerta con las manitos Míralo nada más Que civilizado Nuevamente en la mansión Debes seguir explorando Las secciones de la casa Que no pudiste abrir Y eventualmente Te encontrarás de nuevo Con el bostezo Tu amiga la serpiente Surprise motherfucker Esta pelea es más fácil Ya que ahora si Estás armado hasta los dientes Así que podrás Reventar a roquetazos A la pobre serpiente Después de eso Llegará nuevamente Barry y te preguntará Al ver una serpiente gigante En descomposición a tu lado ¿Qué acaso estás ciego Barry? Pero eso no es todo Barry mandará a Jill A investigar literalmente Un hueco desconocido Que apareció en el piso Diciéndole inútil que es No mentiras No es cierto Nos ha salvado varias veces Dejará caer la cuerda Por la que puedes regresar E irá a buscar otra Acá puedes esperarlo O seguir tu camino Si lo esperas El final de juego cambiará Pero ¿Quién diablos Va a saber eso? Tengo mejores cosas Que hacer maldición Y siguiendo con nuestras Anotaciones de cosas ilógicas ¿Saben el motivo Por el cual debes Volver a la mansión? Para encontrar Una batería Que te permite Activar un elevador En el jardín No puedes una llave Lo entiendo Pero este es un ítem Que podrías comprar En cualquier ferretería ¿Y a dónde te lleva El elevador? A unas catacombas Que podría ser El área más confusa Del juego Pero la verdad No está tan grave Al explorar la catacomba Te encontrarás a Enrico El capitán Del equipo bravo Quien te revelará Que hay Un traidor En esta parte Deberás recordar Llevar contigo La palanca Ya que en algún punto Debes hacer girar Un túnel No sé Creo que era más fácil Y lógico poner otra puerta Pero ok Supongo que puedes desafiar Las leyes de la física También hay una escena Tipo Indiana Jones En la que te persigue Una bola gigante Y tú creías Que el Resident Evil 4 Era ridícula Con la bola persiguiéndote Pero además Tendrás que luchar Contra una araña gigante ¿Qué es esta maña De umbrela De tener Alimañas gigantes? Aunque bueno Tampoco será mucho problema Si le zampas Sus buenos bazucasos Ah Y aquí encontrarás La única cosa Para la que es útil Tu cuchillo Que es romper Las telarañas Ahora En las catacombas Encontrarás un libro Que junto con otro libro Que encuentras en la mansión Te ayudarán a desbloquear La última zona Este tema del libro Me puso a pensar Que a veces Hay cosas como Mediocríticas Que debes obtener En el menú Como por ejemplo Abrir los libros Desde tu inventario Para poder tomar Un medallón En ningún lado Te avisa Que puedes interactuar Con el libro De esa forma Motivo por el cual Perdí un buen tiempo Tratando de revisar Si había olvidado algo Pero no Literalmente los ítems Que necesitaba Siempre los tuve conmigo Solo que escondidos Dentro de otro ítem Y en un nuevo episodio De cosas ilógicas De la mansión De Resident Evil Los medallones Que salen de los libros Los utilizas Para abrir Una fuente La cual te permite Acceder a un laboratorio Secreto No pues Con razón Todos los empleados Del laboratorio Siempre llegan tarde ¿Qué es todo este procedimiento? Aquí llegamos A la sección final A un laboratorio Que no sé Por qué recordaba Como más grande Para guardar Un gran secreto La verdad es Que es algo pequeño De modo que Explorarlo No tomará demasiado tiempo Luego de chismosear Por ahí por un rato Te encontrarás Con una computadora Ah Y estos son los detalles Que me enamoran De este tipo de juegos Ajá Cuando usas el computador Botea el sistema Con el logo de Umbrella Y todo Me encantan estos gráficos Pero más interesante Es que el computador Contiene un acertijo En el que deberás Tener en cuenta Múltiples elementos Para poder resolverlo Me encanta Porque no es difícil Pero implica Haber prestado atención A la documentación Y a cosas Que encuentras En el entorno Del laboratorio Luego de desbloquear Varias áreas del laboratorio Encuentras convenientemente Algunas diapositivas Que puedes ver En la sala audiovisual Aquí encontraremos Entre el equipo De científicos malvados A una cara conocida Pero más importante Conocemos el nombre Del tiburón zombie Se llama Neptuno En este punto Vas descubriendo la verdad Sobre los experimentos De Umbrella En esta parte También encontrarás A unos zombies especiales Que reviven De vez en cuando O sea No se quedan Para siempre muertos Como pasa Con los zombies normales Sino que de vez en cuando Aparecen por ahí nuevamente Que no sé Si son la primera versión De los regeneradores También encuentras Un nuevo enemigo Que son las quimeras Que son muy graciosas De volar con tu arma Después de restaurar La energía del lugar Podrás tomar un elevador Que antes se encontraba Fuera de servicio Para seguida Entrándote en el laboratorio Acá te reencuentras Nuevamente con Wesker Y se revela Que es El traidor No pues eso Ya lo sabíamos Pero hay Otro traidor Que es Barry Pero se sebería Tan buena gente Bueno En Wesker Como que le secuestró A los hijos O yo no sé Qué diablos Pero el tipo Te traicionó También Wesker Te revelará La historia Del virus T Y que al final Del día El objetivo De Umbrella Como para variar Era crear Armas biológicas Por eso es que El juego original En japonés Se llama Biohazard Tal vez Específicamente El objetivo De Umbrella Era crear Organismos Biológicamente Mejorados Que fueran Vendidos Como armas Pero un día El pasante Del laboratorio Dejó filtrar El virus T Y Umbrella En lugar de Contener la amenaza Lo vio como Una oportunidad Para recoger Datos de combate En otras palabras Umbrella Personificó Aquel güey Que ante una cagada Va y dice como Eso se arreglará Solo Es por eso Que ni Barry Ni Wesker Le dan piso A Jill Tan pronto Se les da la oportunidad Porque si tuvieron Un montón Incluso dejar Que Jill Se convirtiera En un sánduche Al final del día Dejaron que las criaturas Hicieran su trabajo Lo que no esperaban Es que Jill Fuera bien perrona Y sobreviviera A todo esto De ahí el motivo Por el cual Wesker También se sorprende Al verte En la casa Del guardián Esta revelación Puede sonar Como medio estúpida Pero para las pequeñas E inverben mentes De los jóvenes Que jugábamos esto En el año de 1996 Fue revolucionario Un nivel de narrativa Emocionante Con giros de trama Que por supuesto No era lo común Para el mundo De los videojuegos El caso es que Pescas a Wesker Con las manos en la masa Su objetivo también Era recuperar al Tyrant El arma biológica Más poderosa De Umbruela En este punto El Barry Se arrepiente De sus pecados Y te ayudará Ahora deberás Enfrentar al Tyrant Miren nada más Este imponente monstruo Es el jefe final La hora de la verdad Debes poner en práctica Todo lo que aprendiste Y muere con tres disparos Si hiciste todo bien Durante la aventura La mansión entrará En un modo de autodestrucción Lo cual es como medio clichudo Pero que esperaban Umbruela no va a dejar prueba De su actividad criminal De acá tendrás entonces Que escapar No sin antes pasar Por la prisión del laboratorio A la cual solo podrás acceder Si conseguiste los discos De memoria A lo largo del juego Allí podrás liberar a Chris Que hasta este punto Ni sabía que era prisionero Luego será abrirte el camino Hasta la azotea Donde estarás esperando Un helicóptero Para tu rescate Aquí también Si lo hiciste todo bien Aparecerá de nuevo el Tyrant Y después de vencerlo En una pelea Un poco más seria Podrás escapar Con quien haya sobrevivido Y será el final De tu aventura Noten que dije Que puedes escapar Con quien haya sobrevivido Lo que implica Por supuesto Que hay varios finales Pero esto es Al mismo estilo De Silent Hill Que para sacar el final Será mejor que le entregues El volante Al señor Jesucristo Porque son cosas Tan sutiles Las que pueden cambiar Tu destino Que será casi Que una adivinanza Así por ejemplo Para poder liberar a Chris Necesitarás conseguir Todos los discos De memoria Regados a lo largo del juego Lo cual Bueno No es tan difícil Si eres juicioso Investigando la mansión Pero hay otras cosas Que si se las sacan Del trasero Como que cuando caes Al hueco Después de rotar Al bostezo Por segunda vez Debes esperar A que Barry regrese Lo cual es Super contraintuitivo Porque A quien diablo Se le ocurre eso Pero otro lado En las catacombas Debes ir adelante De Barry Cuando se te da la opción Para que el tipo No se muera Más adelante Son cosas tan estúpidas Que me enojan un poco Pero por supuesto Esto era una estrategia Para venderte La guía de trucos La cual está Cómodamente anunciada En el propio manual Maldito Capcom ¿Por qué eres tan avericioso? Pero bueno Dependiendo de tus acciones Sobrevivirán tus compas Chris y Barry Y si salvas a los dos Tendrás el mejor final Si solo salvas a Barry Será el final bueno Si solo salvas a Chris Será el final medio Y si no salvas a nadie Será el final malo Y apestarás oficialmente En este juego Y eso es Resident Evil El padre de los juegos modernos De los juegos de horror Y sobrevivencia Creo que no debo decirles Que este juego Es altamente recomendable Para todos aquellos Que se dicen llamar Fans de este género Para la época La forma de contar la historia Se convirtió en un punto Muy importante Pues se desvió De las típicas historias De fantasía del mundo De los videojuegos Y se enfocó En una historia Más cercana a la realidad Con todo Y los tiburones zombies Pero Resident Evil Fue importante No solo por ser Pionera en su género Sino porque estableció Un nuevo estándar En cómo se podían Combinar la narrativa La tensión Y la jugabilidad Para crear una experiencia Inmersiva y aterradora Que fue única Para su época No cabe duda En que ha generado Un impacto duradero En la industria De los videojuegos No solo inspirando A otros desarrolladores Sino por el propio hecho De que la franquicia Todavía subsiste Siguiendo en mayor parte Las enseñanzas Que dejó El primer título Bueno wey mes Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado Este video Y si es así No olviden compartir Y dejarnos un like Si eres nuevo Por supuesto Dale al botón de suscribirte No olviden seguirnos En nuestras redes sociales Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!